El director de obras, Alejandro Ramírez Guerrero, señaló que en coordinación con la Dirección de Agua Potable tienen detectados varios socavones críticos y a pesar de que algunos los han reparado, estos continúan surgiendo. Sí, mira, ahorita en conjunto con la Dirección de Agua Potable, o sea, ya socavones así bastante críticos, ya tenemos detectado otra vez ya más de 20, entonces ahorita ya hemos reparado pues también arriba de unos 30, entre pequeños y grandes que hemos estado, ¿no? Por ejemplo, el más reciente que nos dio fue el de la calle Hidalgo, que también ya prácticamente ya se reparó la línea de drenaje y igual, por ejemplo, hay otras calles también aquí en el centro de la ciudad que también estamos valorando ese tema para poder trabajar. Para reparar los socavones, debido a que son críticos, se requieren millones de pesos, por lo tanto, al no contar con el recurso, solo han atendido algunos. Por la administración, nosotros ya veníamos trabajando sobre ese tema, haciendo una valoración y la verdad, el tema del recurso para poder, y al amor, darle una buena solución al tema de los problemas. Sí nos arrojaba una cantidad de lo que teníamos detectado arriba de 70, 80 millones de pesos. Entonces nosotros hicimos un estudio igual en conjunto con el de agua potable y valorando de qué magnitud sería cada trabajo, ¿no? Y por ahí nos arrojó, le digo, un monto arriba de unos 70 millones de pesos. El director señaló que en algunos puntos en donde hay socavones, se debe a que la tubería de las descargas domiciliarias fallan. Aquí la problemática que tenemos es muchas veces que las conexiones de las tomas domiciliarias, luego las conexiones, no puedo mencionar a las muertes de ahorita porque llevamos un año y cuatro meses trabajando, pero lo que hemos detectado es que tomas descargas domiciliarias que ya tienen, bueno, arriba de 7, 8 años, fallan en su conexión con la red general y eso provoca que luego empiecen a filtrar y a filtrar y la tierra irse por dentro de la tubería y provoca el hundimiento de eso y fractura la tubería, ¿no? Entonces hemos detectado que todos los socavones que hemos revisado están en esas condiciones, ¿no? Al final se repara la red general y se conecta la descarga. Algunos de los socavones que se han presentado son el de la calle Arista, que ya se está reparando, al igual que el de la calle Rayón. Pero hay otros más como la avenida 18 de Marzo y el boulevard Manuel Ávila Camacho.